Chiapas está padeciendo un problema con las empresas, porque si bien hay campo laboral, no existen los perfiles idóneos, los cuales lamentablemente han migrado a Estados Unidos. Uno de los temas que más nos ha preocupado justamente es la parte laboral. Estamos padeciendo mucho el tema de mano de obra de gente especializada en ciertos sectores. Es lo que más estamos padeciendo ahorita. No hay gente que esté trabajando, gente que esté buscando trabajo, que esté especializada en ciertas áreas como mecánica automotriz, temas de colocación de anuncios o temas de ingeniería, temas de obra. Ha habido mucha migración de gente hacia otros estados de la República, incluso a otros países. La presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Chiapas agregó que en ferias del empleo, como la que se desarrolló este día en el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, detectó que los perfiles administrativos son los que llegan a buscar empleo. Hay mucha gente en temas administrativos, muchísima gente en temas administrativos. Hay licenciados en administración, hay contadores, hay abogados, hay ahorita había un ingeniero bioquímico y esas áreas normalmente las tenemos cubiertas. Entonces lo que nos está faltando es el tema operacional de las empresas. Y lamento que las y los jóvenes apunten su destino en emplearse en oficinas gubernamentales y no en el sector empresarial. Muchos de los jóvenes que hoy están en las universidades están buscando colocarse en el sector público. Y el sector público está rebasado. Y el sector empresarial está padeciendo la falta de gente más preparada. Ese es el tema. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.